A pensar más con Rosa María Palacios. En el caso del señor Sepúlveda, que yo sí considero que es una muy mala señal por parte de la Fiscalía y del juez Cargual, Richard Concepción. A ver, el señor Sepúlveda vino en calidad de testigo a Lima, de testigo, y bueno, vino, dio su declaración y dijeron, fue a dar su declaración, y dijeron, mire, estamos muy ocupados, hoy día no se va a poder, ah, bueno, perfecto, regrese usted, le dieron otra fecha. Y inmediatamente el fiscal pidió un impedimento de salida del país. Y lo mismo pasó con Luis Castilla. Le dijeron que venga, se vino de Washington, ha perdido su trabajo, no puede ver a sus hijas, le dieron no sé cuántos meses con impedimento de salida a una persona que ha venido voluntariamente a ser testigo, no a ser procesado, no está acusado, ¿no? O sea, no estás acusado, no estás protestado, no estás en juicio oral, no, a ser testigo. Entonces, yo sí considero que esto es un abuso. Es un abuso de la Fiscalía y una pésima señal, ¿por qué? Porque pueden haber otras personas de interés para la investigación fuera del Perú que no van a venir al Perú nunca, a menos que las extraditen. Con lo cual, no hay forma de que algunos procesos avancen. Es una pésima, pésima idea. Pero pésima idea. Salvo que el fiscal tenga algo muy sólido contra estas personas y quiere que pasen de la calidad de testigos e imputados. Pero si tiene eso, entonces, ¿por qué no los acusa? Este uso de los plazos y de las medidas de arraigo, digamos, es bien abusivo, pero bien abusivo. Si el señor está viniendo y le dice al fiscal, señor, yo vuelvo a venir el día que usted quiera, no tengo ningún problema, pero déjeme trabajar, le dicen que no. Igual con el señor Castilla, exministro de Economía y Finanzas. Yo vengo cuando usted quiera. No hay nada que el expediente contrae, absolutamente nada. Solo un testigo que dice que Castilla dijo, a la obra del gasoducto hay que meterle el hombro. Eso es delito, pero no califica, sin volver a su trabajo. Perdió su trabajo con el Banco Mundial, con el BIT. Perdió su trabajo, punto, porque al juez no le da la gana de que el señor trabaje. O sea, ya pues todo tiene un límite. Yo quiero saber la verdad y conocer la verdad, pero al señor Maiman, desde Israel, le han permitido colaborar. No vino nunca al Perú. Todas sus declaraciones las ha hecho por Skype, sin ningún problema. Ya tiene su acuerdo. Los fiscales fueron a Israel a firmar la colaboración con él. ¿Por qué a estas personas las tienen que obligar a quedarse en el Perú? No, o sea, lo que le molesta mucho a la gente son los tratos diferenciados. Y acá hay francamente un trato bien diferenciado. Y el señor Maiman es clave para el caso Toledo. Sin Maiman no hay caso. Pero a estos los tratan de una manera... Ya habían pedido 36 meses de prisión domiciliaria, me parece, para Sepúlveda, cuando él no estaba en el Perú. Y le dijeron que no, que no, porque si está como testigo, ¿por qué lo vas a meter como imputado? Permanece como testigo. Entonces, cítalo para algo, pues, ¿no?